Como es habitual durante todas las semanas, vamos a presentar a la licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy hablando sobre algo que, claro, está relacionado, diría Virginia, a nosotros no nos pasan estas cosas, pero bueno, cuando el corazón se equivoca, algo por el estilo, ¿no es cierto, Virginia? Buen día. Buen día, Rosita. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Me alegro mucho. Te doy un poquito más de volumen desde acá. Bueno, aquí estamos. ¿Sabes qué? Quiero contarles a nuestros escuchantes, a quien les dejo también un saludo entrando a cada casa, a cada auto, a cada corazón. Yo tengo en mi casa algunos de estos cartelitos que se acostumbran en nuestro país, esos cartelitos como envejecidos, vintage, con frases, y el cartel está hecho como oxidado a propósito. Y dice en inglés, sigue a tu corazón, él conoce el camino. Y yo le pondría abajo, sometimes, algunas veces, porque el corazón se equivoca. Levanté la mano al que no se le equivocó el corazón. Yo les quiero avisar a aquellos que piensan que ellos están fallados porque un día se les equivocó el corazón, o dos o diez, y a aquellos que todavía no se les equivocó el corazón, que a lo mejor les sirvan estas palabras de quien, como la mayoría, ha salido bastante abolladita de errores, porque yo me equivoco con mucha pasión. Entonces, bueno, es equivalente a chocarse contra un paredón yendo a 300 kilómetros por hora. Más o menos, ¿no? Más o menos eso. Tengo que hablarlo como psicóloga, o sea, en términos de inconsciente. O sea, el corazón, básicamente, cuando decimos que lo dice el corazón, hay muchas expresiones, es una corazonada. Tengo el pálpito, se dice, sobre todo, lamentablemente, en relación al juego, al juego de clandestino no necesariamente, al juego de lotería y todo lo dice. Tengo el pálpito de tal número, de tal caballo, pobres caballos, que mueren tan jóvenes porque se corren en carreras. Tengo el pálpito del corazón, la corazonada. Y ¿sabés qué fue pasando, Rosita? Fue pasando en nuestra historia de la psicología, que cuando la psicología empieza, empieza con, ya sabemos, el señor Freud, básicamente. Freud era médico, era neurólogo, un neurólogo de su época. Entonces, se empezó a hablar en términos de, muy intelectuales, muy mentales. Y todavía hoy, hay veces en que yo no hago más práctica clínica, pero llaman pacientes de psicólogos que están cansados de irse con interpretaciones, de que el medio sea básicamente un medio mental, intelectual, de razonar. Justamente, análisis puede ser muy valioso y otras veces no alcanza. Porque eso correspondería al análisis, viste que el cerebro está partido como una nuez, ¿no? Tenemos el hemisferio izquierdo y el derecho. Nuestros temas emocionales están codificados y tienen vínculo con la corteza cerebral del lado derecho del cerebro. Y el pensar y solamente interpretar y hablar de ello, que es un paso de todos modos, está en el lado izquierdo. Entonces, tenemos que entrar por el lado izquierdo, tomar de la mano al paciente e ir juntos a buscar la historia del lado derecho. En el izquierdo es como leer el menú del restaurante. En el derecho es comer la comida. En el izquierdo es al mapa del tesoro. En el derecho está el tesoro. Así que ahí hay que agacharse y tomar las monedas. No se trata de hacer un mapita de dónde quedan. Esto fue cebando en nuestra cultura, porque es notable cómo la psicología incide en una cultura, y Argentina, y sobre todo Buenos Aires, es una cultura muy psicológica, y eso me alegra, donde las personas, todo el mundo hace terapia, no siente vergüenza, al contrario. Debo contarle a los chicos, que después estaré escuchando a los muchachos, que cuando una mujer habla de un varón que conoció, dice, es divino, trabaja, genera sus recursos, es buen hijo, hace terapia, o sea, en el currículum, hacer terapia es una buena señal. Es señal de que alguien se preocupa por su vida emocional. Entonces, de una psicología muy racional, muy mental, se fue pasando históricamente a buscar qué siento yo. Ok, esto me lo dice mi psicólogo, esta es una interpretación, y yo qué siento. Y ahí aparecieron otras escuelas psicológicas, que empezaron a investigar qué pasaba con la sensibilidad, con el cuerpo, y cuando uno siente, a mí yo lo veo y se me hace un nudo en el estómago, o sea, cierra la garganta, o sea, el corazón empezó a expresarse a través de una palabra que en nuestro idioma significa lo mismo. Yo siento un dolor de cabeza. Yo siento amor. Es cierto que a veces son la misma cosa, debo aclarar. Pero en nuestro idioma se usa el mismo verbo, ¿verdad? Y lo cierto es que eso que siento en el cuerpo y eso que siento en las emociones no es necesariamente verdad porque lo siento. O sea, yo la verdad siento decírselo. Yo la verdad siento que es la mujer de mi vida. Yo la verdad es que siento que... Y el corazón no se equivoca. Vos tenés que hacer lo que sentís, Rosita. Y la verdad es que no, a veces no, Rosita, anotaba. A veces no. A veces no. Y la biografía de cualquiera de nosotros está plagada, si miramos con honestidad, está plagada de veces en que hemos seguido lo que el corazón mandaba y ha sido un error del cual hemos sacado grandes aprendizajes pero que esperamos no volver a cometer. Entonces el corazón puede ser francamente tonto y eso es normal porque somos nada más que humanitos, Ro. ¿Me querés ayudar con alguna pregunta? Y en esto de ser humanitos es como la frase que dice que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra y entonces cuando nos pasa esto de volver a tropezar, ¿qué hacemos? ¿Sentimos fracaso? ¿Tratamos de huir de ese sentimiento? ¿Tratamos de enfrentarlo? Es una gran pregunta, Ro. Mirá, en lo personal lo que yo veo que más resultado da, o sea, para no hablar de escuelas psicológicas, sino de la vida de las personas que acompañé, mis alumnos que hoy en día se forman para acompañar pacientes, mi trabajo como docente, mi vida personal, mis piedras. Creo que la piedra ahí es para algo y el algo siempre es aprender, siempre es aprender y aprender, o sea, tratar de investigar esa realidad que me produce dolor es poner un signo de pregunta, o sea, el signo de pregunta nos salva de nuestra propia estupidez, yo digo siempre, ¿no? No es una mala palabra. Uno tiene zonas que son ciegas, entonces la piedra con la que nos hemos machucado, el corazón, el dordo, el pie, está ahí. Lo principal es que evaluemos la realidad y la realidad es, ahí hay una piedra. ¿Qué tengo que hacer yo con la piedra? ¿La puedo sacar? ¿La puedo usar para construir? Yo levanto piedras cada tanto y las traigo a casa porque he hecho, alrededor de los árboles he hecho canteros, por ejemplo, la puedo usar, la puedo usar. Entonces, uno puede tomar ese error y hacer algo bueno con eso, pero lo que más importa para que un ser humano lleve una vida que sea interesante, o sea, hacer algo bueno con la vida que a uno le tocó, no importan las piedras, las piedras son parte del material con el que vamos a construir la vida, sin errores no hay vida. Lo que tengo que desarrollar es el discernimiento. Es tan importante el discernimiento, Rosita, que en las psicologías de Oriente, en el yoga en particular, se le llama la joya, la joya del discernimiento. Es como esa cosa tan preciada, un rubí, un diamante. Entonces, eso no todo el mundo lo tiene y para tenerlo hay que procurar desarrollarlo. Y para desarrollarlo, el punto es discernir, es ver las cosas tal como son. Cuando nos vamos, por ejemplo, de un vínculo espantoso, que eso creo que la mayoría de las personas lo hemos tenido en el área de la pareja, a veces en el área de la familia natal de uno, la familia de sangre, en el área de la amistad, cuando nos salimos de algo que a todas luces sentíamos que teníamos que estar allí porque sentíamos que esa era la persona correcta, porque sabés que Rosita iba a cambiar, no solo iba a cambiar, yo la iba a hacer cambiar. Porque yo sentía eso, que era posible. Entonces, yo me manejo mis sentimientos. Entonces, evalúo cualquier cosa. Cuando yo llame a un arquitecto para armar un aula en mi casa, la verdad es que yo no espero de él que diga, mira, yo siento que acá habría que hacer un techo de dos metros y medio y siento que la puerta debería estar acá y siento que... No, yo no quiero que sienta, yo necesito que hagas cálculos matemáticos para que el techo no se venga abajo. Necesito un arquitecto que nos saque cuentas. Tenemos dos metros ochenta de ancho. ¿Cuán alto tiene que ser la pared? ¿Cuánto de largo? ¿Dónde tendría que ir el baño? ¿Dónde podríamos ir la puerta? Son números. O sea, necesito un arquitecto que tenga inspiración estética y un alto criterio de realidad porque va a diseñar algo que no va a caber en esos dos metros ochenta magros. Y bueno, el arquitecto hizo un buen trabajo. No es diferente con el amor, no es diferente con la amistad, no es diferente con un emprendimiento que uno quiera hacer. Yo siento que este es el lugar, yo siento que esta es mi casa, vos sentirás que esta es tu próxima casa, pero vale el doble del dinero que tenés. Te vas a endeudar de por vida. O sea, podrás sentir que es la casa de tus sueños, pero por ahí lo mejor es que aspires a algo menor en vez de endeudarte para toda la vida. Es una hermosa casa, sí, tu corazón se alegra de verla, pero vale el doble de lo que podés invertir. Y lo mismo sucede con una persona. Hay veces en que sentimos que esa persona, con lo que es, ya voy a decir, seremos felices juntos, somos altamente compatibles. Y con lo que va a ser, ni te cuento, porque esa persona se lima un poco su carácter, tiene tanta sensibilidad con los animales. Ya sé que duerme mucho, pero de los sueños que sacas, hace música, por ejemplo. Claro, las parejas a veces se separan por las mismas razones que por las que se juntan. O sea, el corazón dice, te hace bien, él es tan tranquilo. Y en las separaciones, no lo aguanto, es un quedado. O sea, son las 10 de la mañana, yo ya me ocupé de los chicos, ya fui, ya vine, y él está un ratito más, gordo, y un ratito más, porque no tiene que cumplir un horario. O sea, se convierte eso, que parece un don, en un mal. El discernimiento entonces es, ver la realidad tal cual es hoy. No lo que podría llegar a ser, sí, hoy, hoy tengo este dinero para construir, hoy tengo este dinero para comprar entre dos vestidos. Este me queda divino, me encanta, sé que este va bien con mi interior, bárbaro, pero sale cinco veces más de lo que podés gastar. Entonces, el corazón, o la parte sensible, es un cerebro en sí, o sea, es el único músculo que trabaja las 24 horas del día, y tiene una inteligencia personal. Pero esa inteligencia, hay que desarrollarla. Esa inteligencia emocional, necesita que la vida nuestra se convierta en una escuela, y que aprendamos entonces de cada error. ¿Cómo se aprende en la escuela? Yo estoy aprendiendo idioma con una aplicación de internet, estoy, digamos, fortaleciendo el inglés. Y bueno, me marca el error, me marca el error. Entonces, el corazón es una aplicación que tenemos en nuestro sistema nervioso central para poder tomar una parte de la evaluación. Entonces, tenemos que percibirle lo que está sucediendo. Una parte de la evaluación la va a hacer el cerebro de poder racionalmente decir, bueno, lo que tenemos es esto. El corazón va a evaluar. Me gusta, me hace feliz, me hace bien, concuerda con mi sentir, perfecto. Y después, hay una parte sumamente práctica, que es, ¿puedo? ¿Puedo yo a esta edad de este emprendimiento? ¿Puedo en la situación que tengo? O sea, si el razonamiento no toma la mano a lo que sentimos, uno puede gestionar proyectos que se van a ir al demonio, vínculos que no son saludables para nosotros. ¿Por qué? Porque históricamente, con esto redondeo Rosita, al venir de una psicología tan intelectual, nos hemos quedado pensando si lo sentís a celo. Y como dice un banco, ya no está por allí el eslogan, pero decía, si lo querés, cómpralo. Abajo la letra chica dice con nuestra tarjeta de crédito con un 30% de interés, o sea que vas a pagar casi una mitad más de lo que vale la cosa. Pero te insta que si lo sentís, tenelo, sentís que es tuyo, sentís que lo querés, date el gusto, date el gusto, total, paga a Papá Noel. Entonces, se ha comercializado tanto si lo sentís a celo y la psicología se ha basado luego tanto en si tu corazón te lo dice, ahí tenés que ir. No, corazón, nos sentamos y evaluamos. Nos sentamos y evaluamos. Un psicólogo sensato tiene que ayudar al paciente a que no vaya detrás de lo que su corazón quiere hacer. Finalizo con esto en esta parte, Rosita. Cuando una mamá, vos sos mamá, ya sos abuela de un nieto divino, cuando tu hija, tu nieto, no quería sacarse el chupete, por ejemplo, quería seguir sacando el chupete, chupándose el dedo, la mamadera. Hay un momento en que uno pasa que no quiere hacer eso y se siente horrible, horrible, porque deja llorar a la criatura sin su chupete, sin su mamadera. Pero tiene que pasar por allí, porque si no, bueno, no va a crecer. Entonces, uno, hay veces en que tiene que, como dijo una vez una amiga mía, en este momento vos tenés que sacar tu corazón, envolverlo en papel aluminio, era una metáfora, ¿no? Con lo que se cocinan en Argentina muchos productos, se ponen en papel aluminio para que se envuelvan, se conserven mejor o se envuelvan, se cocinen en su jugo y lo ponés en el freezer, porque lo que vos ahora tenés que hacer no depende de lo que sentís, depende de tu pensamiento. Vos sentís que tenés que quedar al lado de este tipo que te hace mucho daño, mucho daño y es peligroso. Entonces, por más que vos sientas que es el hombre de tu vida, que va a cambiar con lo que vivimos juntos y estás súper enamorada de él, no podés guiarte peor lo que sentís porque estás en situación peligrosa. De hecho, muchos finales tremendos de la violencia de género tienen este patrón. La mujer se queda porque siente que lo ama y porque él envuelve con su papel y le dice Gordi, disculpame, fue una vez, no sé dónde tenía la cabeza, esto no va a volver a suceder. Todos sabemos cómo termina eso ya, pero estamos bajo la hipnosis de lo que sentimos. La hipnosis de lo que sentimos entonces puede estar equivocada, Rosita. ¿Querés que pasamos a la pausa? Sí, sí. Tengo una preguntilía. Equivocarse, ¿no? El término, como vos decís, ¿no? Cuando el corazón está equivocado. ¿Implica pagar de por vida y resignarse y resignarse a decir me lo merezco y me lo tengo que aguantar? Qué grande, qué gran pregunta. Me la guardo porque, uy, sería para una conferencia esa pregunta. Gracias, Rosita. Me la guardo para la segunda parte. Muchas gracias. No, por favor, te espero. Para retomar el contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología y además directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. El tema de hoy, cuando el corazón está equivocado. Es así. Allí vamos entonces a tu preciosa pregunta. En verdad, es muy importante dentro del proceso de maduración de una persona el momento en que de una manera no culpógena sino lo más objetiva posible puede darse cuenta de que está transitando consecuencias de sus propias decisiones. No hay posibilidad de que una persona madure y avance en la vida sin que cometa equivocaciones. Con muchas frecuencias esas equivocaciones tienen que ver con evaluar incorrectamente lo que sintió. Entonces, esa evaluación ese criterio de discernimiento del que hablábamos antes es algo que está bueno poder hacerlo sin seguir al corazón sin más. Porque que yo lo sienta por más que lo sienta profundamente y todos los hechos me lo confirmen aparentemente necesito una aliada importante que se llama la señora Prudencia. la señora Prudencia es una gran terapeuta pero a veces nuestra propia prudencia no alcanza y como terapeutas yo cuando lo he sido ayudarle a la persona a que no se suba el caballo de la pasión sin más para que no se choque de cabeza es un trabajo muy duro porque en general el error esa equivocación viene acompañado de que en vez de percibir lo que hay generamos una ilusión que tiñe lo que hay en Alemania después se ha ido usando en otros lugares para la época de Navidad edificios comunes en los que se proyecta una mega diapositiva una mega slide con por ejemplo vistiendo al edificio con pájaros enredaderas y plantas que obviamente no están allí y es de noche y es todo precioso entonces hay veces en que eso es lo que hacemos con una situación o con una persona quien lo hace en general el corazón que ha sentido así adrenalina endorfinas y dopamina y la dopamina en exceso produce hasta alucinaciones o sea eso no está allí es ese famoso que le habrá visto como no se da cuenta porque todos alrededor se dan cuenta pero uno no se da cuenta de lo que fuere porque siguió su corazón y la ilusión nació del corazón ¿qué podemos hacer con eso que ya está? equivocarse en la etimología es como vocación que es seguir la voz interna equivocarse es dar por equivalente dos voces diferentes una que te dice si es él es él hacelo o si esa es tu vocación o si viaja a Europa porque este país etcétera hacelo hacelo y la otra que dice no porque no podés viajar hoy en día sin trabajo o no porque este hombre vos ya sabés ya escuchaste tendrías que averiguar mejor o esta mujer tendrías que averiguar mejor antes de mandarte a ser una sociedad o una sociedad amorosa que son muy difíciles luego son muy caras luego de deshacer ha acontecido el hecho ya el corazón se equivocó ya está o sea nos damos cuenta de que la intuición existe pero que hay que contrabalancearla con el otro con el intelecto y allí encontramos el sentido común si el corazón lo dice el criterio lógico lo dice hay veces en que es bueno pedir terceras opiniones y para mí siempre lo mejor es un terapeuta porque el terapeuta va a procurar que nos equivoquemos lo menos posible y si nos equivocamos o sea un buen terapeuta da su parecer da su parecer confío en los terapeutas que se juegan a decir lo que yo no haría eso en tu caso en algunas líneas de terapia no uno pregunta vos que harías en mi caso y a usted que le parece responde el terapeuta así muy aséptico como en un quirófano no me gusta esa psicología mi terapeuta me suele decir como conoce mi pasión y creo que nos escuchan también y vos también yo aprendí bueno tengo 57 años qué significa seguir el corazón y errar qué se hace con el error en principio la madurez implica hacerse cargo de las consecuencias que trae ese error porque hay veces en que la equivocación significa por ejemplo haber tenido un hijo con una persona equivocada pero la persona era la equivocada no el hijo el hijo ya existe ya está ahí bien entonces aunque haya sido una equivocación aparentemente haber tenido un hijo con esa persona y muchas veces a todas luces era un error haber elegido esa persona ya está allí el hijo entonces uno afronta esas consecuencias de por vida como decías vos y hay otras veces en que uno se equivocó como dice la canción de Queen si querés otro muerde el polvo otro que estaba allá arriba se cayó y como todos erró y se tiene que tragar sus palabras tragar la tierra de morder el polvo y haber dicho mi mamá tenía razón mi terapeuta tenía razón mis amigas tenían razón y yo ya lo sabía con una parte de mí yo ya lo sabía pero la desoí lo más importante es no desoír a nadie me sirve esta imagen Rosita aprender del error constituye una persona sabia o sea no hay persona sabia sin una gran larga cadena de errores y saber que uno por dentro que sería como para otra columna la psicología transpersonal nos dice que no hay un yo que somos como un consorcio en nuestro país se dice consorcio para quienes nos escuchan de otros lugares una vecindad como la del chavo o sea en un mismo edificio vive mucha gente y cuando hay que tomar una decisión hay una reunión de consorcio hay una reunión de vecindad y se decide si se cambia el analizador si se pinta el frente todo lo que sabemos los que hemos vivido en esas preciosas reuniones de consorcio donde hay desacuerdos hasta que se llega a un acuerdo acuerdo de hecho significa que hay un corazón en consonancia acuerdo es corazón una persona cuerda es alguien que tiene su corazón bien orientado cordio es corazón concordar es eso recordar es volver al corazón pero el corazón necesita del cerebro no podemos decapitarlo al corazón necesita esa buena conexión y el cerebro es ser informado por lo que siento porque también uno puede decir este trabajo me conviene pero yo no siento que esto sea para mí no siento en este momento no siento ir a esa reunión no siento o sea nos sirve como parte del criterio de realidad pero es parte que hay que hacer una reunión de consorcio entonces hay que escuchar supongamos algo simple nos invitan a una fiesta la fiesta requeriría tomar un avión viajar dos horas de vuelo dejar dos días de trabajar entonces la verdad que yo siento ir me encantaría ir hace mucho que no veo esa gente entonces evalúo económicamente yo puedo hacer este gasto mi energía corporal si me invitaran hoy la verdad no sé qué chiste debería que ser pero yo hoy no tengo energía para eso tengo que empezar el ciclo lectivo en cinco días tengo cosas para hacer puedo posponerla entonces mi criterio de madurez es esa reunión de consorcio entonces mi contador me tiene que decir si yo puedo económicamente hacer ese viaje mi contador de energía corporal que es mi médico interno me dice tu salud se va a resentir si haces ese viaje porque estás en un momento de mucha exigencia no es para vos hacer ese viaje si tenés dos días dormí y descansá en tu casa entonces la reunión de consorcio cada especialista va a dar su opinión y se va a sacar una conclusión voy no voy voy pero menos tiempo voy salgo con esta persona pero me tomo mi tiempo suficiente para saber si es alguien que me podría dañar si realmente me gusta más allá de la primera impresión y así averiguo porque no me siento bien con la carrera que elegí entonces Rosita era de los errores hacer ladrillos piedras en la simbología de los textos antiguos de los cuentos y de los textos sagrados la piedra es la verdad entonces construye tu casa sobre piedra se dice la torre de Babel era de ladrillos porque el ladrillo lo fabrica uno y uno lo fabrica con lo que tiene y no tiene la fortaleza de la piedra uno debe lograr que la verdad sea como una piedra así de sólida y para eso participa un sentido en común entre corazón y cerebro y evaluación de la energía del cuerpo entonces es muy valioso saber qué piensa el corazón cuál es su criterio qué siento eso todo el tiempo Rosita auto observar qué siento ante cada circunstancia pero saber también que eso no es el único criterio de realidad para hacer las cosas con madurez no puedo guiarme solo por lo que siento tengo que evaluar por ejemplo estar enojado con alguien y evaluar si está bueno decir que siento siento enojo por eso que dijo tengo que evaluar si es el momento por qué lo dijo en ese momento y otras veces evaluar que yo tengo que decirlo y con contundencia y retirarme entonces qué hacer ante el error del corazón son muchas son muchas las opciones hay veces en que es tomar distancia hay veces en que pedir evaluaciones de otros pedir concordancia con otros pero saber por lo menos que el corazón no lo es todo es un buen punto de partida me parece Rosita y lo dice alguien que por no tomarlo en cuenta o al revés por tomarlo en cuenta como la verdad revelada por seguir autores supuestamente espirituales que nos dicen que la intuición es todo me he dado contra blindex vidrios que me han quebrado las alas y me he tenido que recuperar de eso Rosita y es que eres una mujer muy apasionada Virginia ah no qué te parece claro que sí y es el error apasionado está bueno en tanto uno lo evalúe como error como insuficiencia y uno no es un tonto por haberse equivocado uno es un tonto si no aprende de eso en todo caso entonces bueno la primera vez que tropezás con la piedra uno ve que hay una piedra la segunda uno ve si la tiene que evitar si la tiene que recoger inclusive si la tiene que recoger por otros para que otros no se golpeen Rosita hay cosas en que por ejemplo yo soy una gran denunciante peleadora denunciante entonces hay veces en que a mí la piedra ahí no me va ni me viene ya pasé ya me hizo ruido la goma casi rompo la goma y que hago llamo al 911 y aviso que hay una piedra a tal altura de la ruta tal para el que viene atrás no se le rompa la rueda o se produzca un accidente en la vida emocional pasa lo mismo yo si sé que hay una persona que es lo que se llama un chanta en Argentina o sea una persona falaz una persona mentirosa que dice ser lo que no es y promete cosas que no son si a mí alguien me llama por teléfono y me pide una evaluación de esa persona yo sé quién es lo digo francamente lo digo no lo callo jamás porque me hubiera hecho bien que alguien me hubiese evitado tropezar con piedras con las que me tuve que romper los dientes entonces bueno me parece que todos sin que eso sea hablar mal de nadie es hablar de lo que uno conoce para evitar que otro no se lastine después lo evaluará lo tendrá en cuenta o no pero me parece que es parte de nuestro trabajo en el amor amarnos unos a otros perfecto una muy buena lección para hoy Virginia bueno Rosita trabajar a discernir y a prestarle atención a lo que dice el corazón porque es la mitad de nuestro criterio de evaluación el corazón percibe cosas mira para el que le interese después busquen por favor si quieren si googlean hemos hecho una hace tiempo ya si ponen mi nombre de la palabra intuición hay toda una explicación de dónde puede provenir las intuiciones y las intuiciones falsas también completaría esta columna lo hemos hecho hace bastante tiempo pero si lo googlean lo encuentran pero el término mejor dicho la palabra o la acción de discernir creo que se lleva a todo la parte más importante ¿no es cierto? totalmente en realidad sabio es el que sabe discernir y cerraría diciendo esto una persona mayor que es sabia uno ve que es sabia y no importa cuánto estudio haya tenido le pasa neurológicamente en nuestra confusión también pasa esto en nuestra confusión con corazón emoción es tanta cosa que hay que tener en cuenta nuestro cerebro cuando somos jóvenes tiene muchas conexiones neuronales demasiadas pero es así eso es parte del crecimiento a medida que uno va voliéndose grande las conexiones que no son las superfluas se van eliminando es como si se limpiaran los archivos entonces cuando una persona mayor mira hacia adentro no tiene el enredo de cables que tenemos nosotros yo estoy diciendo que no soy una persona mayor ya empiezo a ser una persona mayor cuando miro para adentro veo que tengo cosas rápidamente mucho más claras que en otra edad aspiro entonces dentro de 30 años y estoy viva como mi mamá que tiene 30 años más que yo mirar para adentro y sacar mi conclusión muy prontamente como hace ella porque no hay conexiones inútiles esto implica también que las conexiones que son útiles los afectos los aprendizajes viste esto que si uno no practica un idioma se pierde se pierde porque las conexiones neuronales empiezan a desaparecer entonces necesitamos cultivar aquellas conexiones que valgan la vida que valgan la vida porque si nos esforzamos con lo que no es porque el corazón insiste insiste perdimos vida tiempo energía y a veces la vida literalmente porque gastamos años en ello o porque eso a lo que apostamos nos quita la vida entonces el discernimiento es vital y el corazón es nada más que uno los distintos instrumentos para discernir la realidad así como bien lo resaltaste muy bien Virginia ha sido como siempre un gusto un placer tenerte en contacto directo telefónico para la tantísima audiencia que nos sigue bueno columna tras columna y para los que escuchan en diferido ¿no es cierto? a través de los diferentes medios como Facebook no sé cuál Instagram todo eso así que bueno súper conectadísimos gracias querida Rosita siempre una alegría estar aquí gracias a todo el equipo y todas las columnas anteriores están en el sitio del centro transpersonal de Buenos Aires donde dice material gratuito pueden buscarlas en donde está el canal de YouTube y pueden buscarla en Soundcloud que ahí mismo lo dice las pueden descargar en sus celulares gratuitamente también así que estamos en la casa de un montón de gente Rosita así es bueno mi corazón te dejo un abrazo enorme para vos para Soledad para Andrea para Mario Liz que es nuestro editor hermano de mi alma y para vos que te adoro así que bueno un abrazo para nuestros escuchantes y que podamos ir discerniendo todos nosotros discernir es como un cernidor que lo que no sirve caiga afuera y lo que sirve pueda pasar a través del cernidor y con eso nos quedamos muchas gracias muchas gracias Virginia gracias querida un abrazo inmenso que tengas una excelente semana gracias igualmente charlamos así con Virginia Gawel licenciada en psicología y además directora del centro transpersonal de Buenos Aires con la cernida y